La Policía Nacional de Santander a través de la Seccional de Tránsito y Transporte llevó a cabo un exitoso operativo en la vía de Ubaté a Puente Nacional, resultando en la incautación de 66 botellas de whisky de 750 ml cada una. El conductor de un camión al ser detenido y sometido a inspección mostró nerviosismo, lo que llevó a una revisión más detallada. Con los controles realizados por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Santander, se logra la incautación y puesta a disposición de la Oficina de Rentas de este departamento, 66 botellas de licor adulterado con un costo aproximado de 12 millones de pesos a nivel comercial. El licor incautado, avaluado en 12 millones de pesos, presentaba falencias en las estampillas y en los sistemas de seguridad y etiquetas. La rápida acción y pericia de los uniformados permitió detectar estas irregularidades, contribuyendo a la seguridad y salud de la comunidad. Esta actividad de control se desarrolló en Puente Nacional y posiblemente el punto de comercialización iba a ser en el municipio de Barbosa. Una vez más, estamos abiertos a recibir cualquier denuncia a través de la línea 123 para poder anticipar y evitar un delito en estas festividades. El conductor de 48 años de edad no pudo proporcionar la documentación adecuada y admitió la falta de estampillas, así como las anomalías en los sistemas de seguridad del licor. Las 66 botellas fueron puestas a disposición de la Oficina de Rentas Nacionales de Santander para su destrucción.